Hola a todos futboleros, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa, este canal en el que dos argentinos reaccionan al fútbol de España y más precisamente en el día de hoy estamos con una reacción que quizás ya muchos esperaban, más allá de que ya hicimos una primera parte que por supuesto va a estar en el primer comentario fijado, pero vamos a hacer una segunda parte porque hace un tiempo sacó un nuevo video Forza Champions y como saben es ya un colega del canal porque hemos reaccionado a muchos videos de él y como siempre les decimos son excelentes las historias que sube, el hilo que lleva el video en general y por supuesto nos encanta y reaccionarlo es una manera también de promover su buen contenido y su buen material así que por supuesto los voy a invitar a que se suscriban, que activen la campanita y que por supuesto no se pierdan ningún video como saben todos los días hay video nuevo acá en el canal de Argentinos en Europa y si les parece vamos a darle play por supuesto ahí ya arranca el capitán y el capitano en italiano sería por supuesto, pero es increíble lo que juega bueno también si quieren pueden escuchar un poco el chivo que mete Forza, es lo mínimo que podemos hacer como nos deja hacer el video con, o sea con su contenido, nada, ya saben se pueden descargar OneFootball, van al video de él, van al comentario y por supuesto se pueden descargar OneFootball que seguramente le va a ser de gran ayuda si lo ayudan de esa manera mira, y ahí lo vemos, mira mira, Michael Reisiger se lesiona y Puyol arrancó de lateral derecho, mira vos sí, mucho huevo, mucho huevo, siempre, es lo que más lo caracteriza, sin dudas qué jugador Figo, eh Puyol fue la eterna sombra del portugués, y con un marcaje férreo e implacable, anuló por completo a la nueva estrella se me pone la piel de gallina cuando veo estas cosas pese a su juventud, sus ganas de comerse el mundo le hicieron a su titular azulgrana, y en el año 2002 disputaba ya su primer mundial con España mira vos, magnífico mira lo que saltó ahí con la santiparra, estaba para nadar ahí Carlitos digo Carlitos, hace que es Carlitos, pero bueno Carlitos encadenando una increíble racha de 5 temporadas consecutivas sin conseguir ningún título leal y comprometido, el defensa de Melena Leonina fue entonces un feroz guardián del orgullo herido es impresionante el timing que tenía cuando salía a defender mira el primer título de Puyol como capitán mira el primer título de Puyol como capitán del equipo el mejor gol de cabeza ya sabemos cual fue hay que meter en el mundial 2010 mira este partido me acuerdo la champions sin embargo tras acudir a su segunda copa del mundo en el siguiente curso Puyol se iba a lesionar de gravedad que lástima no obstante su irrenunciable capacidad de recuperación le hicieron resurgir con fuerza y el rotundo zaguero catalán hacía historia con España alcanzando la Europa de 2008 en este caso no era que se lesionaba seguido tuvo lesiones pero muy fuertes ahí llegó Piqué creo que el Manchester United llegó Piqué en ese momento oh mira que hola oh mira que hola lio que equipazo tenía Barcelona más allá de que uy que hola mira la casilla el Barça formó un grupo victorioso que firmaba una temporada inmejorable ganando Liga, Copa y Champions el tridente que posteriormente completaba con un histórico sextete sextete uh ejemplo de trabaco sacrificio mejor del sextete el Barça su incansable lucha su perción y el dragón le situaban como emblema de un Barcelona que vivía una época dorada su carácter ganador no dudaba en imprimirlo en el terreno de juego y en el mundial de Sudáfrica ahí está este el tercero testar contra Alemania metía a España en la final el 11 de julio de 2010 España afrontó un duro choque ante los franceses uh la batalla en donde tras 116 minutos de sufrimiento un gol de Iniesta llevaba la gloria al fútbol español memorable celestial divino eterno les mostraría la pierna porque tengo los pelos de punta literal el capitán que importante que fue Puyol en ese mundial importantísimo no solo desde el gol que mete sino que también desde lo mental del equipo y por supuesto también desde lo físico porque siempre se caracterizó por tener un físico envidiable de un cáncer y luchar con uñas y dientes el único que le pudo romper la cadera fue Angelito y María compensado su esfuerzo levantando la Champions como capitán ahí está esto fue espectacular un jugador noble y ejemplo de fair play bien, bien magnífico no solo no puede gastar sino que no puede ni caminar y ya está y ya está siempre compañero siempre compañero fue un futbolista con todas las letras es más me animaría a decir que fue el el emblema del fútbol para mí Puyol es un ejemplo pero el mejor ejemplo de futbolista es Puyol en cuanto a respeto en cuanto a compañerismo en cuanto a ser buen jugador también porque obviamente que el respeto y el ser compañero para mí es esencial y es lo primordial en un futbolista pero también tenía buen rendimiento dentro de la cancha corría como no sé corría como si fuese un hincha eso es lo importante que a ver te motivaba te motivaba y hacía bueno a sus compañeros también no desde lo futbolístico sino que desde lo mental los hacía buenos a los compañeros porque vos lo mirabas y te motivaba a dar un plus más que era lo que hacía él él siempre daba el 110% por supuesto que por momentos decís che pero tanta exigencia física y tanto dar el 110% quizás le pasó factura en lesiones y bueno pero él él decidió vivirlo así o sea tuvo mala fortuna sí tuvo mala fortuna pero la exigencia física te lleva también a ese tipo de cosas hay futbolistas que son más propensos a lesionarse que otros y en este caso a un futbolista que no lo merecía por supuesto como le digo no lo merece nadie pero a un futbolista que no lo merecía le termina pasando factura una lesión y se retira no porque quiso se retira porque no le quedó otra yo creo que tenía para 2-3 años más de su máximo nivel porque con 30 y tranquilamente podría seguir jugando con 38 años Puyol porque jugaba como pocos y creo yo que seguiría siendo el central del Barça no tengo duda de eso porque hoy en día se lo sufre porque sentís la ausencia desde que se retiró que sentís esa ausencia que falta de Carles Puyol así que me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios futboleros ya saben acá abajo se suscriben y activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos y como no dejan en los comentarios a qué jugador o a qué partido le gustaría que reaccionemos acá en Argentinos en Europa como saben el canal en el que 2 argentinos reaccionan al fútbol de España así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla los queremos mucho un abrazo a todos y chau chau